Los líderes e invictos de la apertura 2017 Alianza Fútbol Club visitarán en la jornada 18 al Benjamín, el audaz de Apastepeque. Luego de quedar eliminados de Copa El Salvador, el equipo capitalino hizo una evaluación de la situación por la que están atravesando, además de tratar de reivindicarse con su afición, que no está conforme con seguir sin derrotas en la apertura. El objetivo principal por el que fue armado el equipo todavía está para nosotros pendiente, o sea, todavía está ahí el 17 de diciembre, entonces todavía podemos cumplir ese objetivo. Yo siento que presión siempre va a haber, siento que también obligación siempre el equipo la va a tener, por ser Alianza, por ser uno de los grandes del fútbol salvadoreño que siempre tiene la obligación de ganar. El cuadro blanco está convencido en que deben seguir adelante y pasar la página de Copa El Salvador, y enfocarse en la liga a la que van liderando en la cima de la tabla, para lo que el Zarco Rodríguez analizará un once titular que vaya por los tres puntos a San Vicente. Hay jugadores que no van a poder jugar, hay jugadores que están castigados, hay jugadores que por ahí uno, dos que están lesionados. Tenemos que ver el tipo de cancha que es, el tipo de jugadores que se pueden adaptar mejor ahí. En ese aspecto esperamos que los que nosotros decidamos nos puedan rendir y el equipo pueda hacer un buen partido y ganar. El rival de Los Alvos, el Audaz, ha dado pelea en el torneo, ubicándose en la séptima posición con 22 puntos, por lo que saben que será un partido complicado y no se deben confiar. De los más peligrosos, porque ya lo vio Metapan, ganando tranquilamente, pues se le dio vuelta al marcador, eso quiere decir que ese equipo no baja los brazos y lucha hasta el final. Creo que en su casa va a ser el doble quizás de lo que vinieron a mostrar acá en el Cuscatlán, no todos los partidos son iguales, entonces depende de nosotros cómo nos vamos a ir a plantear, qué partido vamos a tratar de jugar y sobre todo lo importante que es buscar siempre el resultado. El juego entre los Coyotes del Audaz y el equipo Paquidermo será este domingo 5 de noviembre a las 3 de la tarde en el Estadio Jiboa. Desde el Estadio Cuscatlán, con imágenes de Emilio Ramírez, informó para Fanáticos Plus, Tuti Santa María.